¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos en el vídeo de compra del mes de abril, ¿no? Sí, abril. Y bueno, poquitas cosas. El primero es el Xenoblade de la nueva Nintendo 3DS. Si tenéis la nueva Nintendo 3DS, comprarlo porque es una pasada. Merece muchísimo la pena, la historia es bastante buena, los personajes no están mal, no son los mejores de un RPG pero están bastante chulos. Y el juego está... es muy bueno, es lo mejor que hay ahora mismo en 3DS en cuanto a potencia. Muy bonito, que las texturas desde cerca son horribles. Pero bueno, eso creo que también pasa en Wii, pero bueno, es muy bueno. Kingdom Hearts 2 me salió por un euro en game, lo creáis o no. Fue una de esas compras chulas que hago yo, como el mando de Xbox a tres euros. Así que ya veis, no le tenía. Tengo el de Play 3, ¿no? Que salió el 2.5 Remix. Pero este quería tener lo original, así como el 1, que ya algún día lo compraré por un euro. Y bueno, aquí está. Ya lo tengo original. Tras un manual de instrucciones. Por cierto, Xenoblade no trae estrellas de Club Nintendo ya, ¿vale? Así que, eso. Ahí está. Otro más para 3DS, Mario Kart. Tampoco trae estrellas de Club Nintendo ya. Si compráis una remesa de las nuevas, ¿no? Pues no vais a tener estrellas. Si lo pilláis que lleva la estantería de la tienda mucho tiempo, pues sí. Pero bueno, ahí está. Ya lo tuve una vez, pero como vendí la 3DS y eso, pues ahora lo tengo trae. Tengo que ya casi todos los juegos que tenía cuando la vendía, así que, perfecto. Y bueno, ahí está. Me dio ganas de jugar a Mario Kart. Digo, pues me lo voy a comprar. Y me lo compré. Y un regalo de mi novia, el amigo que más ganas tenía de tener, el de Mega Man. Es precioso, mola un montón. Y bueno, ahí está. Mola. Ya está. También quiero el de Wario y el de Samus, un traje cero. Pero bueno, va a ser difícil de conseguir, me parece. Pero este sé que más me gusta, con diferencia, vamos. Al menos de momento. Y nada más. Esas han sido las compras de abril. Poquita cosa, pero bastante buena. Recomiéndose no olvidar a todos los que tengáis la nueva 3DS. Y nada, like, favoritos, comentar, suscribiros a este suscriptor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!